¿Qué es la atención sanitaria? Un futuro en el que sea más factible erradicar la pobreza y el hambre y donde el desarrollo sostenible asegure los recursos y alimentos para todos. Haz testamento e incluye un legado solidario. Así, sin perjudicar los derechos de tus herederos, contribuirás a dejar un futuro mejor. Durante mi vida he querido siempre tener una visión también de compartir con otros que tenían también otras posibilidades de futuro pero que no han tenido las mismas oportunidades. Y cuando he redactado mi testamento he querido incluir un legado solidario para dar continuidad a ese apoyo que he venido teniendo con los derechos de la infancia y el compromiso con la mejora de sus condiciones de vida. Y en ese sentido he considerado que también trabajar a través de un legado solidario a favor de una organización como Plan podía posibilitar que en un futuro más allá de mi propia vida se siguiera proyectando ese compromiso que tengo con la infancia y con sus derechos. Pues decidí dejar un legado solidario para la Fundación ANAR porque hace una labor importantísima. En mi caso además personalmente me condiciona la idea de que mis padres, que ambos han fallecido, eran los dos psicólogos infantiles, entonces dedicaron su vida a proteger en la infancia. Con lo cual digamos que mi interés por las organizaciones solidarias va muy dirigida hacia ese ámbito. Entonces en el momento en que uno a pesar de la edad tiene descendientes y tiene que establecer cómo quiere que las cosas quedaran en el caso de que desapareciera este mundo, pues me parecía muy importante pensar también en las organizaciones que están haciendo una labor para que este mundo sea mejor. Dejarles una parte de tus bienes. Es una manera de transmitir además a tus herederos tu forma de ver la vida. Llevo un tiempo colaborando con una organización que trabaja por la mejora del medio ambiente. Durante este tiempo haciendo donaciones, tanto puntuales como periódicas, aportando aquello que yo puedo. Y me he dado cuenta que es muy importante que también en mi testamento, y por eso lo he hecho, pueda alegar una parte de mi herencia a esta organización. Para que así, en el futuro, también pueda tener recursos para seguir trabajando en estos objetivos que también desarrollan. No solo creo que no es algo que perjudica a mis herederos, ni a mi familia, ni a nadie de mi entorno, sino que es más, entiendo que es algo que puede beneficiarles, porque en el futuro van a poder tener un medio ambiente mejor y que va a poder hacer que su calidad de vida sea como la que es ahora o incluso en una situación más favorable de la que tenemos. En mi testamento he hecho cuatro legados solidarios para organizaciones que me gustan mucho. Y lo he hecho porque creo que es una forma de contribuir, tanto para mi hijo como las generaciones futuras, a que puedan vivir en un mundo un poquito mejor. Bueno, yo he decidido dejar un legado solidario a aldeas infantiles, incluida la casa y todos mis bienes, porque para mi aldeas infantiles ayuda a los niños, y los niños para mi es el futuro, y niños yo no he tenido acceso soltero. ¿Firmarías por dejar un mundo mejor? Infórmate en www.legadosolidario.org o llama al 902-010609. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!